La ingenua bella flor de Bolivia La ingenua bella flor de Bolivia La ingenua bella flor de Bolivia Para ti es mi canción, para ti es mi existir Para ti es mi canción, para ti es mi amor Para ti es mi canción, para ti es mi amor Que comiencen a bailar todos Escucha mi linda flor, abre tu parada y ve Quiero tus besos, te amarás hoy La estrella te dio su luz, su canto del ruiseño Yo te doy mi corazón, muy ardiente de pasión La ingenua bella flor de Bolivia La ingenua bella flor de Bolivia La ingenua bella flor de Bolivia Para ti es mi canción, para ti es mi existir Para ti es mi canción, para ti es mi existir Para ti es mi canción, para ti es mi existir Para ti es mi canción, la ingenua bella flor de Bolivia Yo he visto morir el sol con los rayos de la tarde Te quiero y te voy a olvidar, pero será con la muerte Será cuando me sepa la ingrata traidora muerte Hasta la hora de mi muerte, hasta que calme tu luz Si hay amor en la tumba Si hay amor en la tumba Ay, la, 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 la Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Hasta la hora de mi muerte Que sigan las fiestas Debe volver a cruzar por las vallas y montañas Debe buscarte hasta la hora de mi muerte me dejé y verte Que destino tan fatal es el medio de quererte Te amaré, te amaré yo hasta la hora de mi muerte Hasta la hora de mi muerte Hasta que te al menos tú Si hay amor, en la tú En la tú, en la tú Vete amar, ¿cómo dice? Si hay amor, en la tú ¡Bueno! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Ay, 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 de hambre te amaré yo hasta la hora de mi muerte